¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy vamos a hablar de algo que está ocurriendo en internet y que, bueno, muchas personas por Instagram me han mandado mensajes así de que has visto lo que está pasando y cosas así, y pues sí, sí estoy viendo porque de lo que vamos a hablar el día de hoy es de lo que ha pasado a raíz de que a Maire Wink, no sé si ustedes conocen a Maire Wink, yo creo que sí, o sea, le mandaron una Ouija misteriosamente y ellos pues entre broma y broma empezaron a jugarla y les empezaron a pasar muchas cosas misteriosas que ellos sí dicen así como de que X pudo haber sido coincidencia pero curiosamente todo pasó a raíz de que jugaron la Ouija, entonces ahora sí que broma o no broma, pero por ejemplo hay personas que sí están asustadas y demás así que, pues vamos a ver eso, vamos a ver un poquito de su en vivo donde hizo esto de que está jugando con la Ouija, lo que pasó después y demás así que eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, así que por favor da like a este video si te gusta y pues suscríbete antes de que te vayas porque yo subo este tipo de videos siempre, de eso se trata mi canal así que bueno, vamos a comenzar ya, les dejo mis redes sociales porque de hecho mientras estaba investigando el video pasado, el de los cuatro videos paranormales ahí encontré otro video ya cuando le había dado renderizar que no se los pude poner y de verdad también está como medio escalofriante, entonces síganme en Instagram porque ahí se los voy a poner igual que el de TikTok que les enseñé síganme por aquí, va a estar apareciendo por los lados y tengo memes diarios de terror en mi Facebook así que se los dejo aquí abajo, ahora sí, ya después de todo esto vamos a empezar ok, como les dije, todo esto de Mayre, o sea Mayre sí no tiene en sí un canal como de humor, pero todo lo que, o sea sí y no, ya que no se dedica como a hacer chistes ni así como videos de pura broma y demás, sino que pues ella es chistosa, o sea es muy espontánea y demás, entonces pues, pues sí da bastante risa, ¿verdad? pero bueno, ella desde que yo la sigo, que ella tiene como unos 2-3 años siguiéndola ella había recibido una muñeca, pero así de la nada, simplemente la muñeca no se veía nueva, se veía usada y ella dijo así como de que ok, o sea, porque me enviaron esta muñeca todos empezaron a abronar así como de que no, pues está poseída, por eso te la enviaron y ella, o sea, dijo sí, pero sí me da miedo, o sea, como que la procedencia de esto y lo demás entonces ella dejaba esa muñeca dormida, bueno, o sea, la guardaba en otro lado que no fuera su cuarto y después ella decía, no, pues voy a ver si pasa algo, este, con mis gatos, lo demás, con mis gatillas, perdón pues para ver si esto trae malas vibras y en una de esas historias se veía como se le movían los ojos entonces realmente a este punto no me acuerdo qué pasó con esa muñeca pero bueno, de igual manera le llega una ouija esta ouija le llega, como ya les he dicho en otros videos las ouijas que son como más potentes o más eficaces o más rápidas de hacerlas funcionar son las de madera, así, no las de cartón ni las de papel las de madera que tienen tallado las letras y demás y que tienen su oráculo, creo que se llama, por donde se va a mover esas son las más eficaces entonces le llega una de manera misteriosa ella de igual manera no la quería ni abrir y se fue a casa de uno de sus amigos que se llama Christopher Basteris y ahí fue donde, pues sí, todos entre bromas, así, ja, 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 no, si no pasa nada vamos a usarla y demás entonces se pusieron ahí a usarla y bueno, este es un pedazo de él en vivo que vamos a ver creo que no podían como hacerla funcionar así como tan al instante pero bueno, vamos a ver primero ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien que quiera comunicarse con los otros? creo que no hay nadie, y ya ¿Eres tímido? ay, güey yo estoy viendo que se mueve un poquitito ¿no? sí, se está moviendo pero también se está moviendo la tabla ¿por qué se está moviendo la tabla? ¿se mueve ustedes? ¿la está moviendo, FANJO? no es que está recargado en la tabla ahí no, FANJO, no yo creo que nada, se estaba moviendo juro que fue el crudito yo creo que salta un poco más tus manitas ¿ah, sí? sí ¿pero qué nos está haciendo falta? nada ¿a ver, vuelve a preguntar? hola ¿quieres platicar con nosotros? quizá jugármelo a la palabra adecuada ¿quieres platicar con nosotros un rato? ¿normalmente esto se mueve así, fuerte? sí, se mueve pero quizá sí es como con la energía de nuestro vídeo dice, muevan el puntero por toda la tabla primero calienten la tabla cada uno dice que calienten la tabla calienten la tabla calienten la tabla ¿no empiecen? no, 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 no ahorita no noten cosas nadie está para notar cosas ahorita sí, bueno, ya pero qué, entonces tiene que ir al sí pero está en inglés, ¿no importa eso? no, es muy buena ¿saben? o sea, es que sol y luna, ¿no? no tiene que ver sí, yo creo a ver, hay que ponernos serios hola ¿quieres jugar con nosotros tres? o prefieres platicar ¿quieres platicar con nosotros tres? o mejor traemos a Marcelo cállate, no lo muevas yo no estoy moviendo nada yo no estoy hasta flotando ay, queridosito eres tú pero eres tú no lo estoy moviendo no lo estoy moviendo te lo juro no lo estoy moviendo yo quiero que no se mueva ¿por qué no movería? para hacer y bueno, entonces esto ya pasó así de que no lo hacían funcionar y demás unos no querían participar otros sí y así cuando realmente esto no no sé si haya sido una broma que sus seguidores armaron para ella porque decían que pues que el celular de repente se deshidra la onda y que se escuchaban ruidos mientras ellos estaban viéndole en vivo y demás pero bueno, eso no lo pongo aquí como un hecho porque pues eso no sé si sí sea una pillería que le llama a ella o pues algo que sí estaba pasando en realidad entonces después empiezo a ver las historias de Christopher Basteris diciendo o sea, la verdad él sí estaba asustado yo le veía hasta el borde de las lágrimas así de que los perros le estaban lavando la pared de que le estaban pasando cosas raras y de repente aparece algo raro en su patio que era una cabeza de cerdo y ustedes saben que los animales lastimosamente los usan para hacer brujería y él decía es que no hay vecinos o sea, mis vecinos son unos viejitos no creo que ellos hayan aventado esto pero vamos a ver sus historias y pues ahí ustedes me dicen pues sí se le veía la cara de entre desesperado entre que no sabía qué pasaba con esa cabeza de puerco vamos a ver chicos, les juro que no sé qué pedo o sea, lo de la cuija al principio sí me dio miedo pero lo de la mariposa yo creía que era como no sé, por la temporada y así y estaban nadando los perros en el jardín les juro nunca nunca, nunca no había pasado nada y quiero que vean esto no estoy diciendo nada no quiero dar a entender nada simplemente no entiendo qué pedo o sea, no entiendo no entiendo es que vean o sea, literalmente está buscando algo ¿qué buscas, Bongo? ay, no no, no qué miedo no sé les juro que no entiendo nada o sea, vean esto está aquí y la pared está hasta allá o sea, no hay manera que haya caído acá y además cayó perfecto chicos o sea no mames no mames qué miedo qué miedo qué miedo no, Mayre o sea, creo que esto ya se salió de control y ya no me está dando risa o sea, no entiendo no entiendo qué pasó ¿quién sonó? no vean, o sea los perros están como súper en shock o sea no, no, no chicos tengo mucho miedo no entiendo nada vean, está llorando está muy raro esto o sea, les juro que tengo mucho miedo ¿qué hago? chicos, si alguien sabe algo o entiende algo quiero pensar les juro por mí aquí quiero pensar que alguien me hizo la broma o algún vecino vuelve así nunca había pasado algo pero sí tengo miedo o sea estoy muy cagado y además me da mucho asco recoger esa cosa y más tocarla o sea, les juro no entiendo nada no, afuera perros que los dejé en la incógnita con todo lo de la cabeza de cerdo y así no dormí en mi casa la verdad es que me dio muchísimo miedo luego vi las historias y vieron como unos ruidos raros como unas respiraciones obviamente no era mi respiración y no sé no sé me dio mucho miedo los perros seguían súper alterados las aves también o sea, no no dejaron de ladrar a la pared entonces decidí irme a casa de Osvaldo un amigo dormí ahí y hoy me voy a ir a Mérida con mi familia y sí no se siente bien raro quiero sigo creyendo que fue una vecina o alguien está haciendo una broma no entendería a quién la verdad porque nunca ha pasado algo así no es como que tengamos vecinos o sea, son señores entonces sí me sacó mucho de pedo mucho, mucho, mucho espero que no pase nada más ya recé ya todo este y vamos a pensar que no tiene nada que ver con la cuija aquí el elemento clave son los perros actuando raro al igual que las historias de Carlos Mame o sea los perros los animales como pues no son actores ni nada pues dan un toque de realismo entonces esto es a lo que yo sí les doy un poco del beneficio de la duda de que sí sea cierto o no sea cierto pero como ustedes vieron ya en las historias Christopher de tanto miedo hasta se fue o sea desde su casa y se fue a su lugar de origen que es en Mérida ahora a pesar de que sí todo fue así como que en broma y demás yo veo a Christopher bastante como asustado y sacado de onda tanto que fue a que le leyeran las cartas ya estando él en Mérida así que adelante con esas historias ay espérense voy a prender la luz bueno así era el lugar o sea tomé de que la foto tenía unas velitas en la mesa tenía un vaso con agua las plantitas atrás lo único que me llamó la atención es que atrás habían dos veladoras como veladoras y en una ajá en las dos de atrás eran de ángeles pero las que estaban en la mesa eran unas velitas que según yo ajá eran como no sé si de la santa muerte o qué pero eran unos muñequitos este eso fue lo único que sí me mantripió además de todo lo que me dijo pero físicamente eso fue lo que me mal viajó con tres mazos y tú o sea lo que vamos a hacer ahorita es que tú vas a primero tú vas a seleccionar el que más te llamó la atención y así ok si sale algo como por ejemplo el motivo por el que estás aquí alguna duda que tengas en especial o algo entonces abrimos los otros dos mazos o sea tú los vas a abrir para ver qué tanto es la comunicación ok pues básicamente este es el de los ángeles ahora que vamos a empezar necesito que por favor me pongas tus manos aquí al frente abierta por favor ¿qué es el líquido? ¿qué es? limpiátelas son para limpiarte la defienda ok y este para que no lo elegiste lo vas a revolver seis veces diciendo tu nombre completo lo puedes decir en la mente y cuando termines de revolver las cartas me vas a dar a 70 y 10 y me das las capas que te quedan y de aquí lo que me llama la atención es que hay un espíritu que está en casa o que te acompaña en casa y este o sea quiero saber ¿falleció alguien? eso es lo que te trae aquí para ayudarte a que para que te limpies o sea como una limpia energética y este pues más que nada para ayudar a ti por eso o sea de que el espíritu que anda en casa o lo que esté pasando o si es una mala broma o algo ya llega mi cachita de media chicos pues eso fue lo poquito que como que medio pude grabar y se medio entendía pero gracias pues no sé ustedes que opinan este obviamente si me da miedo la verdad es que yo no soy tanto tanto de creer en ese tipo de cosas pero pues como que si le atinó a muchas cosas digo atinar porque pues que va a saber de mi este pero pues siento que igual es un momento como para explorar y conocer y me platicó de ese pueblo que se llama Nolo que supuestamente es como cosas de cuarzo y así nada de santería ni nada de ese tipo de cosas que ahí ni de pedo le haría este entonces pues si es como algo de cuarzo y es energía siento que eso siempre es bueno y puede funcionar porque son como vibras y bueno como ustedes lo vieron lo que le dijo fue de que si hay un espíritu en casa ahora porque si la ouija era de Mayre porque si varios jugaron porque solo le están pasando cosas a Christopher porque jugaron en su casa yo creo ¿no? o sea bien dicen que si no quieres que algo pase en tu casa mejor no juegas ahí ni en tu cuarto ni nada y pues eso fue lo que pasó con Christopher yo creo que eso es lo que pasa de que realmente si si salió algo de ahí de la ouija si si es cierto todo este rollo pues fue porque jugaron en casa de Christopher y varias veces y la ouija se quedó ahí después o sea hasta Christopher dijo así de que hoy es el primer día que la ouija de Mayre duerme aquí o sea que ahí estuvo presente pues capaz y si se unió ahí el espíritu a su casa y pues los perros lo notan y demás pero bueno me interesa mucho oír sus comentarios si creen que esto es así como pues juego o si se está pasando algo en realidad les digo yo veo Christopher como serio y cuando estaba diciendo lo de la casa de puerco si veía yo que hasta como tipo las lágrimas se le querían salir pero bueno estoy leyendo sus comentarios dando like y demás así que bueno cualquier cosa pues yo aquí les voy diciendo los quiero mucho chequen los videos anteriores que les voy a poner por aquí por los lados dos videos anteriores de este canal y del otro lado les voy a poner mi último video ASMR porque subí un como que no es gameplay pero un roleplay de gamer jugando Mario Kart así que bueno ahí se los dejo los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video les mando el sotel bye